en el tema de la nueva masculinidad eduardo gonzález checo hernández y antonio franguti muchos de los artículos que se publican sobre la nueva masculinidad dicen y reclaman que parte de lo que se necesita son ejemplos o modelos mediáticos de una nueva masculinidad valorada y respetada que apueste por la horizontalidad y las relaciones entre iguales dice desgraciadamente todavía hay muchas películas series cantantes que siguen vendiendo las formas tradicionales donde pues es el macho machote puro sanote que domina que grita que no llora que no es vulnerable y que además legitimiza la violencia y el mensaje es un hombre violento un hombre que no llora eso es un hombre de verdad no entonces todavía porque pues entre entre canciones y películas está todavía hay muchos ejemplos de eso de eso estamos hablando hoy aquí en el programa en el día mundial del hombre según el último informe de la fundación fat se llama juventud de españa realizado en 2022 dice que por lo menos en españa que ojo es un país muy tradicional dentro de los europeos es de los más católicos y tradicionales dice que en españa el 58 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años están viviendo la masculinidad con ideas y actitudes diferentes que cuestionan el machismo tradicional 58 por ciento de los jóvenes están cuestionando eso es en españa no estamos hablando de holanda de dinamarca o de canadá o de eeuu sino ahí hay una revuelta en un país europeo considerado todavía bastante conservador para ver invitados queridos en donde empieza el machismo es la pregunta para este segundo segmento porque levanta la mano bueno quien diga yo quien de ustedes en el pasado fue macho así como macho macho inconsciente yo lo fui pues es que nos yo sigo siendo yo sigo yo sí yo lo fui yo no sigo siendo y hemos mejorado pero nos reconocemos aquí todos en la mesa que nos falta mucho para aprender pues es que quien nos enseñó marcol también esa es la verdad o sea venimos nosotros la mayoría nos criaron estos señores de no le estoy echando la culpa a los boomers a los papás de 70 años lo que no se me ofendan lo único que estoy diciendo es que a ellos les dieron ese guión y ellos nos pasearon nos pasaron el guión hombres y mujeres hombres y el abuelo y la abuela el papá y la mamá el tío y la tía nos enseñaron a ser machos y hoy estamos cuestionando ese guión entonces cosas como los hombres son buenos para criar hombres entonces a mí me tocaron tener dos hijas y entonces yo dije pues ya ya valí o sea como que voy a hacer y no literal soy mejor papá de hijas que de hijos no tengo hijos todavía pero pero de mujeres porque porque he podido establecer una conexión mucho más cercano con ellas ya tu machismo de dónde vino a antonio frañuti que tú recuerdes y tengas conciencia atrás yo sé que ha sido mucho terapia y te felicito de dónde crees que vino el tu machismo qué experiencias te marcaron amigo me marcó bueno yo de niño era súper sensible sigo siendo súper sensible pero me volvió un joven agresivo era sensible de ver cualquier película y llorar veía dumbo veía bambi no se las vieron pero lloraba mucho pero luego me volví un joven que mi mamá me decía de dónde saliste mi cuarto pintado de negro le pegaba las paredes ya no lloraba estaba enojado y muchos años después me separé de mi pareja y me fui a vivir con mi mamá y estaba con mi mamá platicándole algo muy triste y de repente voltea mi mamá me ve como llorando y me hace y me enojé me fui al cuarto y le pega a la pared o sea tu mamá desaprobaba tus lágrimas sí y no es su culpa a ella le enseñaron así pero le fui a pegar a la pared y dije guau yo no era un joven yo no era furioso yo no era agresivo me hizo agresivo el que me dijeran no llores y entonces en ese momento que mamá sin querer porque así la creó en ella me dijo un poco me reprobó el llanto yo lo guardé y saqué mi furia y dije cuántos hombres hemos de ser furiosos violentos agresivos porque somos sensibles y como no podemos más que estar felices o estar tristes como decía checo pues entonces digo estar felices o estar enojados ni siquiera estar tristes me volvió un joven enojado un hombre enojado y a lo mejor tu mamá eso lo hizo amorosamente pensando si lo dejo llorar y sea así el mundo se lo va a comer si o ni siquiera lo pensaban yo creo que eso no tomó así a nivel subconsciente porque luego fue a preguntarle a las mamás del entrenamiento de mi hijo ya ni ustedes lloran frente a sus hijos no no ni las mamás decían yo les muestro mi cara fuerte o bien los papás ya ni hablar no seguimos viendo las lágrimas y mostrar nuestras emociones como un signo de debilidad totalmente y ya ni hablar de nuestros papás y mamás quienes nos escuchan podrán preguntárselo lloraban sus papás o mamás y creo que no fíjate que mi mamá y mi se casó dos veces y mis hermanos del primer matrimonio mi mamá que me llevan 10 12 años mamá los mandó de chiquitos a un colegio militar a puebla porque mi mamá tenía miedo y eso me lo dijo porque uno de mí uno de mis hermanos le encantó el colegio militar y el otro fue el resentimiento más grande que tuvo en su vida porque era artista él era el sensible el otro que le encantaba lo militar feliz no los levantaban a las 4 de la mañana y el último que hacía su cama y se paraba en firmes le daban tres fuetazos así empezaba las mañanas uno amoroso militar no les gustaba eso feliz pero el otro que era cantante guitarrista este músico resintió mucho mi mamá y mi mamá llorando una vez le pidió perdón el hijo mijito es que tenía miedo a que yo no te pudiera dar el ejemplo de cómo ser hombre o sea que todo eso que a veces hacen las mismas mamás o las abuelas de enseñarnos a ser hombres es porque tienen pánico a que si somos así nos ven artísticos o sentimentales nos pueden estar haciendo un gran daño pero es que marcó las las reglas no tiene o sea la masculinidad necesita reglas y entonces yo no veo malo del colegio militar ahora en un contexto diferente porque pues te puedes ir y puedes seguir siendo cantante y puedes seguir todo es que hemos malentendido que de repente el ser muy hombre es hacer lo que yo quiera y eso ya no funciona pero no el colegio militar no es para todos no no es para eso yo me hubiera yo me hubiera tocado eso yo me escapo me te marchitas si mi hermano se se cuadró y lo sufrió yo hubiera sido los que me hubiera pero por eso me hubieran fusilado pero también por eso creo que es por eso es importante tener modelos a seguir no tanto a nivel mediático pero también puedes encontrar esos modelos en tus entrenadores del equipo de tu escuela en tus profesores en tus tíos en tus papás y yo creo que en la medida en la que precisamente esa esos modelos masculinos vayan siendo positivos pues por supuesto que esas esas reglas y esa escuela pues se me ocurre preguntar quién ha llorado en público aquí yo salió yo justo eres un ejemplo mío de verte llorar frente a las personas me critican mucho en redes sociales así es ay enseña desarrollo personal y ve que me han dicho maricón y me han dicho este a qué débil es justo lloró porque se le murió su perro pues no que muy no que iba a terapia y no sé qué tanto pero gracias a ti a visualizarte así a lo que estaba diciendo esta persona necesitamos modelos podemos ver hombres llorando a messi messi acaba de llorar hace poco no lloraba y dice el de la televisión llora como un niño pequeño que bien pues que bien no que maravilla deberíamos de llorar así pues no no es como un niño pequeño sólo el niño llora es que simplemente llora ni es ni llora como niño ni llora como niña ni como ni es debilidad es llora pero ello hoy es como niño pequeño porque sólo los niños pequeños lloran los hombres ya no eso es un juicio y es una proyección diría cualquier psicólogo calificado totalmente claro yo creo que hay una edad en la que en la que los niños pueden llorar y yo creo que entre los ocho diez años es que se nos empieza a decir que no podamos llorar yo honestamente es soy una persona que creció con una gran dificultad de poder expresar sus emociones y que eso a la larga pues me costó relaciones de pareja de amistad pues incluso de propia salud mental y física también y es que a ver no existen figuras entiendo méxico tiene un gap un hueco enorme de figuras de masculinidad y frente a este hueco pues lo que tienes que hacer es tú empezar a entrarle más la vida moderna masculinidad moderna tenemos en la época del cine de la época de oro del cine mexicano y los machos y pedro infante por eso es un momento bien importante ahorita hay que hay que empezar a asumir esa responsabilidad y darle o sea hazlo con tu sobrino hazlo con tu amigo y te va a hacer no popular a lo mejor pero pues tienes que empezar a ejercerla y algo de lo que nos tendríamos que quitar vamos a ir a una pausa comercial tiempo huele en radio es hombres y mujeres quitarnos el miedo de que cuando vemos a un niño a una niña a lo que sea niño niña llorando y vulnerable y sensible eso no es debilidad eso no es debilidad y no hay que mandarlos un colegio militar para que se les quite no sea ese miedo a si no te hago fuerte y duro te estoy fallando y vas a hacer te van a hacer pedazos y no vas a ser un buen proveedor y no vas a ser un buen hombre exactamente que es ser un buen hombre en el día mundial del hombre hablando de la nueva masculinidad estamos en esta mesa redonda volvemos después de una pausita eduardo gonzález checo hernández y antonio franguti aquí